El Grupo de Teatro, conformado por residentes de la Unidad de Atención Integral Awai Pabru Presberi en Pérez Celedón, recibió durante dos meses un taller de creación de títeres con el fin de potenciar las habilidades y dar un impulso creativo a los residentes a través de la construcción de personajes. El taller fue facilitado por el estudiante de la Carrera de Artes Escénicas de la Universidad Nacional, Isaac Quirós, quien realizó su práctica profesional con el acompañamiento del Área de Promoción Cultural de la Awai.